Eida contempla estos objetos que marcan una importante etapa de su vida cuando al integrar la Brigada Conrado Benítez partió a los campos cubanos a alfabetizar. Mi mamá guardó todas las cosas de la Brigada, el diario, los distintivos, los uniformes, la mochila, todas esas cosas que se podían deteriorar o se podían poner en un rincón y mojarse, botarlas como muchas personas sin darse cuenta de lo que es el significado. Y ella tuvo la luz de ver el significado que tenía aquello y lo guardó. El Museo Provincial de Historia Coronel Simón Reyes Hernández exhibe en su sala transitoria estos y otros objetos que forman parte de unas 110 piezas de valor histórico y patrimonial donadas por nueve avileños, quienes fueron reconocidos en el marco de las actividades por el Día Internacional de los Museos, fecha que pretende concienciar sobre la importancia de estas instituciones en la preservación del patrimonio. Existen muchas vías para engrosar los fondos de los museos. En este caso podemos hablar de las transferencias, los depósitos, los hallazgos arqueológicos, las compras también constituyen una de las vías de ingreso de los fondos a nuestro museo. Pero también están las donaciones, que para nosotros tiene un significado muy especial porque es la vía por la que las personas de manera desinteresada se desprenden de su historia, se desprenden de sus colecciones y confían en nosotros para que la tengamos aquí en el museo con el interés de divulgarla, de conservarla y de perpetuar la historia para las futuras generaciones. Yo hago la donación porque sé que son objetos valiosos, que tienen un significado histórico muy grande, que de la misma forma que yo los quiero, yo sé que aquí los van a querer, los van a cuidar y van a servir de enseñanza. En Ciego de Ávila existen 13 museos que atesoran más de 60.000 piezas de valor histórico y patrimonial, gracias a la promulgación de la Ley 23 de 1979, que establece la existencia de estas instituciones en todos los municipios. Actualmente cuatro de ellas se encuentran en proceso de remodelación y se trabaja en nuevas propuestas de proyectos museológicos y museográficos, formas de preservar el patrimonio tangible de la localidad, que es, a fin de cuentas, defender la identidad nacional. Karin Gómez, Portal Noticias.